Muchos saludos amigos, están viendo Ocarina Owl, donde van para videos sobre la ocarina de dos agujeros, seis agujeros y mucho más. En este video les ofrezco una guía para comprar ocarinas. Vamos a empezar. Este video es un poquito largo y les voy a explicar unas cuantas partes sobre este video para que puedan navegar y encontrar la mejor ocarina para lo que ustedes necesiten. Antes de que empiece el video les quiero advertir de que hay ocarinas de mala calidad en el mercado de ocarinas. Cuando uno tiene una ocarina que no es de buena calidad, está afinada incorrectamente, usa aire o viento que no produce un tono muy agradable y al igual, tal cual, es una ocarina que es más difícil de tocar y más difícil de aprender. Un ejemplo de estas ocarinas es esta, donde he hecho un video previo sobre por qué no uno debe de comprar esta ocarina. Si ves una ocarina similar a esta o si ves esta ocarina, por favor, no la compres. Suena así. Les explico esto y en caso de que uno tenga una de estas ocarinas ya, simplemente explico. Les explico que no se sientan mal, en primer lugar. En segundo lugar, en este video espero ayudarles a encontrar a una ocarina de buena calidad para que puedan seguir aprendiendo la ocarina si les gusta el instrumento. También otras ocarinas que no son de muy buena calidad o afinadas muy bien son de la compañía Ocarina Win. No, desafortunadamente tengo una de esas a la mano, pero les aviso que si ven Ocarina Win, les recomiendo otra marca. Bueno, este video tiene tres partes. Primera parte son tres ocarinas para principiantes, ocarinas para que uno pueda empezar a aprender sin experiencia. Si uno está buscando un instrumento nuevo, le fascinan los videos de la ocarina, de todos los que ha visto en YouTube, míos o de otro ocarinista, y tienen curiosidad de cómo aprender y dónde empezar, estas ocarinas son mi mejor recomendación. Bueno, parte número dos de este video es fabricantes que son más conocidos en Latinoamérica de productores de ocarina. Les platico, amigos, que no tengo todas las ocarinas en el mundo o todas las ocarinas de esta colección, pero voy a intentar de mejor manera conseguir pruebas de sonido para ayudarles a ustedes a saber cómo suena cada ocarina. De misma manera, también la última sección son ocarinas profesionales, que recomiendo. Ocarinas que suenan muy bien, pero cuestan un poco más porque son ocarinas profesionales para ocarinistas profesionales. Si uno ya tiene bastantes ocarinas y está viendo este video y está buscando ocarinas de otras marcas para sonar lo más profesional posible, espero que estas otras recomendaciones les ayuden también. Con todo esto en mente, vamos a platicar sobre las ocarinas para principiante. Para principiante yo recomiendo ocarinas hechas de plástico, simplemente porque son más ligeras y también porque son ocarinas muy fáciles de aprender. Tienen un costo más bajo usualmente que las ocarinas cerámicas profesionales. Depende de en qué país vives también, porque en diferentes países es diferente sacar la ocarina de una importación. Una ocarina que he encontrado en muchos mercados libres en México y en otros mercados libres es la ocarina Knight de Noble. Esta ocarina está fabricada en Japón por la compañía ocarinística de Knight. Y esta ocarina, aunque se vea casi de cerámica, es de plástico. Esta ocarina suena muy bien y aquí está una prueba de sonido. Y esta ocarina muy bien y aquí está una prueba de sonido. Esta ocarina me gusta. Y se la recomiendo lo más a todos para empezar porque esta ocarina, uno, es de plástico, dos, es bastante ligera. Y tres, también es disponible en bastantes mercados libres que he visto en Latinoamérica. Este video, les digo que no todas las recomendaciones les van a convenir, depende de en cada país que viva. Así es que en cada país que viva, vean y busquen este tipo de ocarina que les recomiendo para ver qué recomendación es mejor. Les doy otra y esta no está tan disponible en el mercado libre, pero la he visto unas cuantas veces. Esta aquí se llama Focalink y es una de Focalink de plástico. Esta ocarina es igual de ligera que la Knight de Noble, pero aquí les muestro un poquito de comparación de tamaño. Es un poquito más grande y no afecta el sonido, suenan muy parecidos. Me gusta mucho el tono de esta igual. No recomiendo una más que la otra cuando son de plástico. En general, estas tres que voy a mostrar de plástico son de casi la misma calidad. Aquí suena. Les muestro otra vez el tamaño. Es Focalink y la compañía ocarinística llamada Songbird Ocarina la vende desde California, en los Estados Unidos. Lo distribuye, pero estas ocarinas vienen también de la compañía ocarinística que se llama Focalink Stein. Y cualquier ocarina de Focalink Stein la recomiendo a un principiante o a una persona que busca un instrumento profesional. Esta próxima ocarina es de TNG y la vende una compañía en San Luis, Missouri llamada STL Ocarina. Así suena. TNG y la vende una compañía en San Luis, Missouri llamada STL Ocarina. Esas son las tres ocarinas de plástico que recomiendo más a los principiantes. Piensen sobre esas ocarinas como si fueran los tres pokémones para empezar. Les quiero hacer la diferencia sobre los tres estilos de las ocarinas que voy a platicar. Y les platico también amigos que las ocarinas en las que les platico son ocarinas en voz alto C o alto DO. Lo que significa eso es que la ocarina está en esta forma y les muestro aquí. Y una ocarina en alto C significa que es una voz de en medio, no como una ocarina soprano. No recomiendo que un principiante empiece con una ocarina soprano porque son un poco más difíciles de aprender y controlar y suenan mucho más altas. También les informo que este video simplemente es sobre ocarinas transversas, no sobre ocarinas de seis agujeros. Les platico que mediante todas las ocarinas transversas hay unos estilos muy específicos y les platico ahorita sobre los más populares. Uno de los estilos más populares es la ocarina de dos agujeros estilo taiwanés. Como ve, esta ocarina es de estilo taiwanés porque tiene doce subagujeros. Uno aquí y uno aquí para los dedos del medio. Este es de estilo taiwanés. Y aquí les presento otra ocarina, pero estos tienen los subagujeros de este lado. Esto es de estilo japonés. La ocarina estilo japonesa, les platico que suena igual al estilo taiwanésa. Se siente diferente tocar cada estilo. No necesariamente significa que los estilos son más fáciles o más difíciles. Yo prefiero el estilo taiwanés porque ese es el que yo estoy más acostumbrado, pero también sé cómo tocar el estilo japonés. No cambie el sonido de la ocarina cualquier estilo de subagujeros que la ocarina tenga. Otro estilo de ocarina transversa es la ocarina de diez agujeros italiana. La ocarina de diez agujeros italiana tiene muy peculiarmente nos subagujeros, que significa que el rango de la ocarina de diez agujeros es solo de C4 o DO4 a F5 o FA5. Les platico que una ocarina estilo taiwanésa, una ocarina estilo japonesa, tiene dos notas más abajo que C4 o DO4. Tiene las notas B3 y A3 o C3 y LA3. En fin, bueno, les platico ahora más sobre fabricantes de Latinoamérica y también les platico sobre réplicas de celda. Los fabricantes que voy a mencionar también fabrican ocarinas réplicas de celda. También les muestro aquí las que tengo, pero las que no tenga se las voy a intentar mostrar con amigos que me van a mandar video para que lo puedan ver aquí. En primer lugar, una réplica de celda que me gusta mucho es la que tengo de Sakura Waita. Sakura Waita es un fabricante de ocarinas peruano y fabrican muchos pedidos de ocarinas hechos a la mano. Este es el modelo réplica de celda. Así suena. ¡Gracias! Esta ocarina, como les platiqué, es de fabricante Sakura Huaita en Perú. Esta próxima ocarina, no se las puedo mostrar porque la regalé, pero es de fabricante Luna Celta en México. Yo he platicado mucho con los fabricantes de Luna Celta. Tienen una página en Facebook donde puedes comprar sus ocarinas y son ocarinas muy bellas. He escuchado muchos comentarios positivos sobre sus ocarinas y la ocarina que tengo la extraño mucho. Es que voy a tener que comprar una muy pronto para reemplazar la que regale. Hola, soy Willow de Percussion Pipes and Pixels y voy a mostrar la Luna Celta ocarina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les platico también que otro fabricante de Latinoamérica que ocarinas no tengo todavía es ocarinas de Vento Canta. Vento Canta es un fabricante de ocarinas en Brasil. Y muchísimos saludos. ¡Muito obrigado! Si estás viendo el video en portugués. Este es un ejemplo de una ocarina de Vento Canta. ¡Gracias! 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 Y ahora les viene otro ejemplo de otra ocarina. y de otro fabricante de ocarinas de Sudamérica que se llama Ocarina Arcoiris. Apenas acabo de descubrir a Ocarina Arcoiris, así que no tengo ninguna de sus ocarinas. Hola amigos, les vengo un mes después del día que grabé el video original para informarles que sí pude conseguir una ocarina del maestro Sergio de Ocarina Arcoiris. Aquí está, es una ocarina bajo en C o bajo en Do. Les quiero tocar cómo suena para que puedan escuchar. Me gusta mucho el sonido de Ocarinas Arcoiris. Ventokanta, Sakura Waita y Luna Celta. Yo, en mi opinión, pienso que es importante apoyar a los fabricantes ocarinísticos de Latinoamérica y se los recomiendo muchísimo si están buscando una ocarina cerca de su país respectivo. Les dejé un enlace respectivo de cómo ordenar cada una de estas ocarinas en la descripción. Por favor, chequen. Últimamente, les platico un poquito sobre unas cuantas ocarinas que son ocarinas profesionales. Les cuento ahorita que tienen sonido que suena muy bien y son de mis favoritas de toda mi colección. Aquí primero les comparto la ocarina que siempre toco, que es la roja que ven en los videos. Esta ocarina se llama Red Seafan y es hecha por Hans Rotter de Ocarina Music House. Esta ocarina es un poquito distinta porque las ocarinas de Hans Rotter tienen una división en el subagujero que hacen que tengan trece agujeros. Esto es para tocar la nota con facilidad que es C o DO sostenido o RE o D demol. Suena de esta manera cuando se usa este subagujero. O otras ocarinas tendrían que hacer. En fin, les cuento y les doy una prueba de sonido para esta ocarina. El segundo y les doy una prueba de sonido para esta ocarina. Esta ocarina me gusta mucho por el sonido y también me gusta mucho porque es muy ligera comparado con otras ocarinas diseñadas de la misma manera. Otra ocarina que me gusta mucho que es estilo italiana. Está fabricada por un fabricante italiano que se llama Fabio Menaglio. La ocarina moderna fue diseñada e inventada por Giuseppe Donati que fabricó ocarinas en Budrio, en Italia, que está cerca de Bolonia. Y el señor Menaglio es el fabricante descendiente de una tradición de fabricantes de ocarinas desde Giuseppe. Es que pueden pensar que estas ocarinas son una de las más cercanas que pueden conseguir ocarinas hechas tradicionalmente en Italia. Van a notar que tiene sonido un poquito más proyectante y un poquito más fuerte porque solo tienen 10 agujeros. A veces las ocarinas con menos agujeros están diseñadas para tocar un poco más fuerte. Y requieren también, se me olvidó de decir, requieren también mucho más aire. ¡Gracias! 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 Voy a dejar más fabricantes de ocarina en esta página porque en verdad podría hacer un video sobre muchos fabricantes independientes alrededor del mundo y simplemente les dejo estos recursos y estos links para ver si pueden accesar y son accesibles en su país y para ver si pueden ordenar de estos fabricantes. Una nota muy pequeña es si tú eres zurdo y te gusta mucho más tocar con instrumentos zurdos hay algunos fabricantes que hacen ocarinas para zurdos. Les platico que un fabricante que se especializa en fabricar ocarinas para zurdos vive en Canadá y se llama Ocarina Caro que es corto para Ocarina de Carolina. Entonces, les platico que vive en Canadá y esta es una de sus réplicas de celda para zurdos. Y hay mucha discusión que si las ocarinas de zurdos son necesarias. Yo he trabajado con muchos estudiantes durante mis cinco años que he estado enseñando ocarina y he notado que a cierta gente es normal tocar con una ocarina de mano derecha. Pero a veces para cierta gente también les sirve mucho tener un instrumento de zurdos. Así es que si notas que usas dominantemente la mano izquierda y que si has tocado guitarra y has necesitado una guitarra para zurdos te recomiendo mucho intentar buscar si hay opciones para ocarinas para zurdos en tu país. Aquí está la ocarina para zurdos en réplica de celda. Bueno amigos, espero que este video les haya servido mucho y les dejo todos los recursos, enlaces y toda manera de conseguir estas ocarinas si están disponibles en sus países respectivos en la descripción. Bueno, por favor coméntenme si les sirvió esta información. También coméntenme si hay una ocarina que quieren que cheque. Les mencioné que hay ciertas que no son de buena calidad. Así es que si yo conozco la ocarina y he tenido experiencia con esa ocarina les puedo dar consejos que si es buena ocarina o no buena ocarina para comprar. Al igual, si no respondo a esos comentarios y quieren una respuesta más inmediata síganme en Instagram donde respondo más comentarios. También les platico que este video me tomó mucho tiempo de grabar, producir y les platico que si quieren apoyarme hay bastantes maneras de apoyar este canal y los videos que hago en la descripción. Y si tienen la oportunidad de darle un like, dejar un comentario o simplemente compartir el video con otra gente eso también es apoyo que me ayuda muchísimo para crecer este canal de YouTube. Tenemos de meta de 10,000 suscriptores y 10,000 seguidores. Por favor, si es posible, denle a este video un like para que los likes lleguen a 100 o 200. Coméntenme también con cuál fue su ocarina favorita y si quieren que haga un video similar para las ocarinas de 6 agujeros. No tuve la oportunidad de platicar sobre todas las ocarinas. Recomendaciones de ocarinas es un tema muy grande así es que si quieren más información sobre esto o quieren ocarinas dobles, que les recomiende o quieren alguna otra cosa, por favor déjenme en los comentarios. Hasta la próxima amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!